7 de la mañana con 32 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y nos conectamos a esta hora con el estado de agua a través de clase 91.5 FM, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden que tienen nuestra aplicación para iOS o Android y descargar esta conversación y toda la programación que prepara para ustedes Canadí. También estamos en vivo, arroba noticias canali en nuestras redes sociales. Hoy vamos a conversar con Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, el partido que acaba de cumplir 83 años de tradición ADECA en Venezuela. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eliezer, y buenos días a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Sí, el viernes 13 de septiembre, Acción Democrática cumplió 83 años de haberse fundado. Entiendes, aquel 13 de septiembre de 1941 en el nuevo circo de Caracas. ¿Qué le ha dejado estos 83 años de historia a Acción Democrática de Venezuela? Mira, 83 años de un partido político integrado por hombres y mujeres, donde están identificados con lo que es el lineamiento ADECO, el lineamiento de Acción Democrática, su doctrina, sus principios, más las veces que hemos sido gobierno. Bueno, lógicamente, esto te genera una cantidad, una experiencia inmensa que tiene Acción Democrática como partido político. Conocemos la situación del país, ¿entiendes? Y hemos estado siempre allí protagonistas, bien sea desde el gobierno, bien sea desde la oposición o bien sea cuando fuimos a la clandestinidad en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Acción Democrática es un partido muy rico en experiencia, ¿entiendes? Y esa experiencia, nos satisface decirlo con orgullo, esa experiencia que tiene ADECO, siempre ha estado y estará al servicio de las mejores causas del pueblo venezolano. ¿Cuál es la mejor causa que en este momento requiere el pueblo venezolano por parte de Acción Democrática? ¿Qué es lo que necesita el pueblo venezolano? Que Acción Democrática fije, como la viene fijando bajo mi jefatura, una posición muy firme, una posición con mucha tenacidad, que es desvinculado como estamos, porque estamos desvinculados del gobierno que lo ha hecho mal, lo está haciendo mal, no corrige, no se empeña en corregir, pero también haciéndole una crítica totalmente y distinto a esa ultraderecha venezolana que viene metiendo al país en problemas y en problemas. Y con tantos errores que viene cometiendo esa ultraderecha, lo que viene es hundiendo más al país y confundiendo más al país. Acción Democrática está muy clara en eso y Acción Democrática le viene diciendo al pueblo venezolano que tenemos que tener una orientación muy firme, una orientación que vaya por la calle del centro hacia adelante, donde le digamos al gobierno, usted gobierna, usted no puede decir que no es gobierno, usted no puede decir que no es culpable de los errores, pero a la vez decirle al gobierno, mire, esta política de ustedes está en errada, pero proponer, hacer una crítica constructiva y a la otra parte de la ultraderecha decirle, señores, señores, hasta cuando ustedes siguen creándole problemas al país, hasta cuando ustedes siguen hundiendo, creando desconfianza en el pueblo. Pero cómo es marcarse un sector o del otro, porque o se está con Dios o está con el diablo. No, es que aquí no hay dos, aquí la situación del país no depende solamente del gobierno y de esa ultraderecha. Acá vemos una cantidad de venezolanas y venezolanos y partidos políticos, entre ellos Acción Democrática, COPEA y muchos otros partidos políticos de oposición, entienden que somos partidos que sentimos, que llevamos en el corazón al pueblo venezolano. Y nosotros allí es que estamos fijando una posición. Y desde ya, todos estos partidos estamos preparándonos para las próximas elecciones, mientras otros están creando desconfianza en el pueblo venezolano, diciendo, hablando todos los días de un fraude electoral, de un fraude, de una triquiñuela, algo por el estilo. Eso es lo que está creando, es desconfianza en el pueblo venezolano, en el sistema electoral. Y aquí vienen, y aquí viene el próximo año, elecciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Eliezer. Aquí vienen las elecciones de la nueva Asamblea Nacional, viene la elección de los gobernadores, la elección de los alcaldes, las elecciones de los consejos legislativos de los estados, las elecciones de los 335 municipios de las cámaras municipales. Ahora, ¿qué hacemos? No vamos a participar, vamos a seguir colaborando con un desánimo, con un desencanto en el pueblo venezolano, para que el gobierno de Maduro venga y se agarre toda la Asamblea y se agarre todas las gobernaciones y todas las alcaldías, todas las cámaras municipales y todas las 335 cámaras municipales. La posición de Acción Democrática es muy clara, que estos señores han creado un grave problema en el país, esa pseudo oposición de la ultraderecha y nosotros los adecos con otras organizaciones políticas, nos estamos preparando ya, como digo yo, para que no nos agarre el catarro sin pañuelos. Estamos preparándonos para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, porque el gobierno de Nicolás Maduro no puede que le dejemos el campo solo para ellos apoderarse también de las demás elecciones que vengan. Como hicieron en las elecciones del 28 de julio, presentarán candidatos propios de Acción Democrática en cada una de estas alcaldías y en cada uno de estos puestos en los que el próximo año los venezolanos van a elegir. Mira, Acción Democrática no es un partido mezquino y sectario, menos un partido irresponsable que venga a decir que nosotros solo vamos a presentar candidatos y vamos a derrotar solos al gobierno. No, nosotros ya lo hemos dicho, lo dije el 13 de septiembre en el acto en la casa de Carlos Andrés Pérez, que llamé a todas las adecas y a todos los adecos, vente para tu casa, también le dije a los demás partidos políticos de oposición, serios, representados en la Asamblea Nacional, más otras organizaciones políticas, que tenemos que sentarnos desde ya a comenzar a discutir puntos de coincidencia y a buscar los mejores candidatos, hombres y mujeres, para cada uno de los circuitos, listas nacionales, lista nacional, lista regional, gobernadores, alcaldes, buscar los mejores hombres y mujeres. Ahora, pero hay opciones ciertas, hay estos estados, quizás como un huálico, por ejemplo, que fue adecos muchísimos años, en que pueda volver a gobernar Acción Democrática. Claro, ¿y por qué no? Acción Democrática nació como un partido con vocación de servicio, Eliezer, un partido que nació para hacer historia en Venezuela. Y tiene aceptación actualmente. Y quien quiera dudar de esto, prácticamente está ajeno a la realidad. Acción Democrática ha sido un partido. Hemos tenido reves electoral, hemos tenido victoria. Cuando hemos tenido victoria la hemos sabido administrar. Cuando hemos tenido una derrota la hemos sabido administrar. Y en los actuales momentos sabemos que solo no podemos jugar hacia el destino del país. Tenemos que buscar aliados, no de ADE, sino de aliados de Venezuela, para que, distinto a esa ultraderecha y distinto al gobierno, busquemos soluciones que vengan a resolver el problema del país. La Asamblea Nacional es importantísima el próximo año, que no la tenga el gobierno de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional necesita de hombres y mujeres responsables, con criterio, con corazón, que no vengamos a embochinchar más al país, sino a coadyuvar a que los problemas del país se resuelvan y no a embochinchar. La Asamblea Nacional es necesaria que la tengamos nosotros, la oposición seria del país, para buscar un equilibrio y obligar así al gobierno a enderezar una cantidad de políticas que se han venido negando a hacernos. Y porque su oposición sí es seria y la otra oposición no, porque oposición es oposición. No, mira, aquí hay varias oposiciones, vamos a ser claros. Hay la oposición... Pero hay un solo gobierno. La oposición esta, que llamo yo de la ultraderecha, bochinchera, vende, catarruga, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esos términos, que lo ha visto todo el mundo, miren lo de Carmona, eso es un fracaso, creó desencanto en la población venezolana, porque decían que Carmona se metía en Miraflores y de ahí no salía más. ¿Qué tuvo raíces a décadas, Carmona? No, jamás y nunca, jamás y nunca. En Acción Democrática no militan carrizos de mala experiencia y de mala calaña. No, señor, Acción Democrática es un partido muy decente. Luego vinieron y llamaron a la abstención parlamentaria en el 2005. ¿Qué hicieron con eso? Entregarle a Chávez toda la Asamblea Nacional del 100% y así han venido llamando y jugando. Vea cuando en el 2015 el pueblo venezolano votó para que el gobierno no tuviese la mayoría de la Asamblea y se la entregó a la oposición. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el señor Ramos? Un ADECO que presidió la Asamblea Nacional y que sacó los cuadros de Chávez y de Bolívar fue su primera acción al llegar al Parlamento Nacional. Hacemos pausa. A regreso seguimos con más de esta conversación. Y no está hoy en día en Acción Democrática. Cuando regresemos de comerciales, diré por qué. Venimos con más de Punto de Vista con Bernadette Gutiérrez. Ya venimos. 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos de regreso con más de Puntos de Vista. Bernadette Gutiérrez con nosotros, secretario general de Acción Democrática. En la parte anterior quedamos en saber por qué no estás en Ramos Alup en Acción Democrática. Porque lo que hizo al llegar al Parlamento Nacional fue sacar y desconocer al presidente Chávez. Bueno, y un presidente cuando se elige un diputado y luego el mismo cuerpo elige a su junta directiva, es precisamente para que representen el poder legislativo, lo administren como tal, que es uno de los grandes poderes, es el único, junto con el presidente de la República, el poder ejecutivo es el único otro poder originario que tiene el país. Y lógicamente han venido presidentes del poder legislativo en Venezuela muy destacados, muy amantes de Venezuela, muy lúcidos, muy preparados, muy serenos. Bueno, y ha habido también la excepción como este señor, pintoresco con su verborrea grosera y ofensiva, y confundió el papel que tenía como presidente de la Asamblea Legislativa. Para mí eso fue una conchumpancia con el gobierno, porque ¿quién dice que en la Constitución está establecido que el presidente de la Asamblea Legislativa puede decir en seis meses destituyó al presidente? No, hay mecanismos para hacerlo, pero cuando él insistió en hacerlo, lógicamente el gobierno se va y utiliza, usa el poder judicial y saca fuera de combate, declara fuera de combate a la Asamblea Nacional. Y se va al poder ejecutivo, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, en el cual hubo un error también allí, de parte de esa oposición bochinchera, porque si habíamos ganado las elecciones parlamentarias del 2015, mire, con los pantalones impuestos, teníamos que decirle al gobierno, vamos también a esa Asamblea Nacional Constituyente, convóquenlas de nuevo, convóquenlas ya, ya, ya. No, entonces, llaman a la abstención, no participan en la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno la ganó 100%, obvió para todo al poder legislativo que había, por los errores del señor Ramos, entonces comenzaron a gobernar el país, con la Asamblea Nacional Constituyente. Esos son los errores que se cometen. Por ahí dice que la responsabilidad es individual y personal, pero él está actuando en nombre de un partido político. No, bueno, es como que mañana pasado, yo como jefe del partido, quisiera asumir conductas que no están acordes con las del partido. ¿Qué tiene que hacer el partido? Apartarme, como lo hicimos nosotros precisamente, y yo fui, yo tomé la iniciativa, a mucha honra, y lo digo y la asumo con responsabilidad, ante la historia del país y ante la militancia del partido. De apartar al señor y decirle, mire, señor, usted está acabando con Acción Democrática. Acción Democrática es un partido de centroizquierda, socialdemócrata. Acción Democrática no es para que ande detrás de los fundillos de la ultraderecha venezolana. ¿Hasta cuándo usted va a poner al partido que ande detrás de esa ultraderecha? Usted sabe que esa ultraderecha está haciéndole daño al país. Bueno, no hizo caso, hermano, y hubo que apartarlo. Como se aparta ya un mueble en una casa que estorba, o en cualquier sitio, o un obstáculo que tú encuentres en la vía, ¿qué vas a hacer? Te vas a estancar, vas a retroceder, tienes que apartarlo y avanzar. Eso es Acción Democrática. Eso va la militancia de la tolda blanca a dividirse. Hoy en día está la Acción Democrática de Henry Ramos y la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez. No, aquí no hay una Acción Democrática de Henry Ramos y de Bernabé Gutiérrez. Aquí hay una sola Acción Democrática que así como él la condujo en una oportunidad, ya no la conduce y la conduzco yo. ¿Y su militancia? La militancia del partido está allí. La militancia del partido está allí. Y ya te dije, primero en negro, como se dice, te dije que es un partido que ha tenido victoria y hemos tenido derrotas, hemos tenido desaliento electoral, pero esto no ha desanimado nunca el partido. Nosotros tuvimos 10 años en la clandestinidad cuando Pérez Jiménez. Ahora, ¿qué va a pasar el 10 de enero? ¿El 10 de enero la Asamblea Nacional deberá juramentar al presidente? El 10 de enero se convoca en elecciones, que es el órgano electoral, que es el único, que es el CNE, convoca elecciones, las organiza y tú vas y ante ellas inscribes tus candidatos, bien sea la presidencia de la república, a los otros cargos de elección popular, pero vamos a hablar del caso de la elección del presidente. El CNE ya dijo, como dice la constitución, dice quién fue el presidente, quién ganó y la ganó el presidente Nicolás Maduro. Luego, con ese papelito, la Asamblea Nacional tiene que juramentarlo el 10 de enero. Si por una u otra causa no pudiera hacerlo en la Asamblea Nacional, tendría que hacerlo en el TCJ, en el Tribunal Supremo de Justicia. Como ocurrió en su momento con el presidente Nicolás Maduro. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El 10 de enero, no sigamos confundiendo al país, que aquí van a haber dos presidentes. Aquí hay un presidente que eligió el pueblo, que se va a juramentar, un presidente, por cierto, malo o negativo, con una obra de gobierno pésima. Pero bueno, el pueblo votó, ahí está. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Hacerle la oposición constructiva y buscar forma, como ya lo dije, buscar forma de una gran alianza de los partidos políticos serios, responsables, demócratas, por convicción, tomar la iniciativa como la estamos tomando los adecos, de llamar a las demás organizaciones políticas y llamar a los gremios, todos sin excepción, y hablarle claro a Venezuela. ¿Y van a llamar a la ultraderecha también? Nosotros, esa ultraderecha que se quede en Bochinchada, allá como está Bochinchera. Ahora, algunos de ellos, o muchos de ellos, que han estado incautamente metidos allí, que se vengan también y que se fijen de todos aquellos errores que están cometiendo allá. Y acá no queremos tener una Asamblea Nacional para obstruir una obra de gobierno, para obstruir iniciativas. Queremos tener la Asamblea Nacional para coadyuvar, para decirle al gobierno, Bueno, no, esta ley no la podemos aprobar por esto, esta ley hay que modificarla por esto y esto y esto. Este presupuesto no lo podemos aprobar porque en este presupuesto estamos descuidando los servicios públicos. Este presupuesto no lo podemos aprobar porque el salario mínimo sigue siendo igual cuando hay nuevos ingresos petroleros, ingresos de otra índole al edario público y usted mantiene todavía un salario mínimo irrisorio. Para eso es que nosotros queremos, para eso es que yo quiero, Acción Mordiga quiere ser depositario el próximo año en la confianza de todo el pueblo venezolano para que tengamos un poder legislativo que llame, que sea el equilibrio, porque no podemos entregarle todo al gobierno. Si no salen a votar, si no salen a votar para quitarle el poder legislativo al presidente Maduro y se lo van a dar también a ellos, no nos quejemos entonces. Nosotros le estamos hablando muy claro al país. ¿Bernabé Gutiérrez será diputado? Eso me responde al regreso de la pausa. Ha dicho 10 puntos de vista, amigo, con nosotros Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática. Ya venimos. 7 de la mañana con 52 minutos, ya en la parte final de esta conversación con Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, quien le dejé la pregunta al aire, ¿será Bernabé Gutiérrez diputado el próximo año? Bueno, soy diputado. Yo soy diputado y toda mi vida, toda mi vida... ¿Pero se va a postular para el siguiente proceso? Hasta ahora no encuentro razones para no aspirar de nuevo. ¿Una gobernación, una alcaldía? No, gobernación y alcaldía no. Eso sí lo... Ya yo fui presidente de un consejo municipal que en aquel entonces, que hoy en día equivale a la alcaldía. Yo fui gobernador casi 11 años en el estado de Amazonas. Para mí son etapas superadas. Ya estoy jugando un papel importante en Acción Democrática, conduciéndola como lo estoy haciendo. Un partido nacional con responsabilidad. Y lo correcto es que yo no me concentre en un solo lado, sino que siga en este momento en que el país necesita de mucha experiencia. Y yo creo, moestia parte, que soy uno de los hombres con experiencia política en el país. Y prefiero seguir a nivel nacional en la arena política, en el combate político y precisamente el escenario para un hombre de mi naturaleza es el poder legislativo. Tenemos que hablar, porque sí, de lo que está ocurriendo con España en este momento y esta salida de Edmundo González Urrutia, que ayer dijo que había sido bajo coacción, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que fue voluntario, sea como sea, ya no está acá, el que en algún momento lideró esa oposición de la ultraderecha, como usted la califica, para ser candidato presidencial. ¿Por qué desde el exilio hablar mal? Bueno, ya eso, Eliezer, ya es costumbre de la ultraderecha, que a quienes ellos agarran con ese guante lleno de oro, pero contaminado y dañino, lo comienzan a tirar como el líder de una circunstancia, tipo Carmona, el señor Carmona se fue, creo que está todavía en Colombia. Luego vino Guaidó, lo pasearon como la alternativa, como el hombre que iba a gobernar el país, creando farsas expectativas. No olvidemos aquel concierto que hicieron allá en la frontera, en Cúcuta, donde vivieron varios presidentes de la ultraderecha, por cierto, y montaron aquellos de allá que se venían a meterse en Miraflores, a gobernar, y crearon esa expectativa. ¿Dónde está Guaidó? Huyendo del país. No se sabe si huyéndole a la justicia, o huyéndole al pueblo, que el pueblo le va a decir, mire, Carrizo, usted que dijo esto y esto y creó falsas expectativas, entonces, ¿por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Por qué abandonó? Bueno, y ahí está el otro señor. Primero se fue y se refugió en la embajada de los Países Bajos, luego a medianoche se va a la de España, y de allí entonces un avión de España vino a buscarlo y se lo llevó a él, pero no a los muchachos ni a las muchachas, ni a los abogados ni a los médicos, que ellos mismos empujaron a unas marchas violentas que están encarcelados allí, que se lo ha dicho al gobierno, y hoy se lo repito al presidente Nicolás Maduro, vea que los autores intelectuales, así como el señor Edmundo, ve cómo se fue, ve cómo le pidió a usted mismo el salvoconducto, y usted le odió para cumplir con los compromisos internacionales en estos casos, mira dónde está. Entonces, vamos a dejar presos detenidos a los autores materiales. Yo le dije en la asamblea, y eso lo digo a través de este canal de televisión, ordenen una investigación exhaustiva, a ver cuáles fueron, quiénes fueron, los autores intelectuales de esto, y a ellos es que la justicia tiene que agarrar. Vea la irresponsabilidad de este señor Edmundo, igualito que Carmona, igual que Guaidó, el señor está allá. Firmó un armisticio, firmó un acuerdo, no sé cómo llamarlo, pero lo firmó, ahora anda diciendo que fue el que lo obligaron. Yo vi algunos videos, allí, que nos mostraron ayer en televisión, y hasta aquí puedo seguir respondiendo, porque el presidente de la Asamblea Nacional dijo ayer también, que ahora es que tenía mucho material, muchas pruebas todavía, pero el pueblo venezolano, que vea esto, el pueblo venezolano, esa ultraderecha, la que orquestó el desprestigio contra Acción Democrática y contra COPEI, que orquestó el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez, vea todas las desgracias que se ocasionó. Ahora siguen ellos, primero con Carmona, con Guaidó, llamando a la abstención, y ahora aquí está este caso Edmundo. ¿Hasta cuándo? Yo le digo a las venezolanas, a los venezolanos, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar a engañar con esa ultraderecha que lo que hace es entenderse a través de sus grandes empresarios de aquí, de Venezuela y de otros países? ¿Entiendes? Con el gobierno, ¿hasta cuándo esto? Entonces luego ellos, con irse del país, ellos resuelven su problema. A lo mejor este señor lo va a seguir también, la misma señora que lo empujó a esta situación, que ya se fue para España, a lo mejor la señora también ya está en comunicación o ya está organizando sus macundales. ¿Ella asegura que no saldrá del país? Bueno, así dicen todos, así dicen todos. Yo creo que esta señora también está allá teniendo sus macundales, metiendo sus ropas, sus pantalones, sus prendas, todas sus cosas también, para irse y dejar al país solo y abandonado. Por eso le digo yo a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, quien les habla es un hombre de experiencia, que tengo también la experiencia de los 83 años de Acción Democrática, comencemos a reflexionar. No nos dejemos engañar más. Vienen unas elecciones parlamentarias, no se las entreguemos. Si nos quedamos en casa, se las estamos entregando al gobierno de Maduro. Yo les estoy diciendo, vamos a hacer un esfuerzo de no permitir que el señor Maduro, que el gobierno se quede con el 100% de la Asamblea Nacional. Y así inició acá, en punto de vista de la señora que tiene su campaña política, porque ese es un mensaje de campaña política que ya está al aire. No lo dudo, yo no voy a perder tiempo, ni a mí me va a confundir nadie, ni el gobierno me va a confundir, con esto que tiene, con estos problemitas que hay, pero en el fondo ellos están preparando las elecciones. Y me va a confundir la ultraderecha con cortinas de humo, no, nosotros estamos ya organizándonos y la próxima semana vamos a comenzar a reunirnos varios partidos políticos a comenzar esa mechita con su gasoy, ponerle la candela y que vaya prendiendo. Nosotros tenemos que, ante una ultraderecha llena de dólares, que recibe dólares de afuera, ante un gobierno inescrupuloso con el presupuesto que también lo va a utilizar en esa campaña electoral para acogerse a la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que, con humildad, con tenacidad, con amor, con cariño por Venezuela y pensando siempre en las nuevas generaciones, trabajar para quitarle o impedirle que el gobierno se quede con el poder legislativo, la gobernación y las alcaldías. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, Bernabé Gutiérrez con nosotros amigos, secretario general de Acción Democrática, ya lo dijo, candidato a las elecciones del próximo 2025. Nos despedimos de quienes a esta hora se conectaron a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Despídese rápidamente. bueno, venezolanas y venezolanas, los quiero mucho y como decía el presidente Pérez, manos a la obra. Así llegamos al final de Puntos de Vito. Les esperamos mañana a las 6.30 de la mañana. que tengan todos muy buenos días.